Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas a la ilusión y la fe Perdón si me ves la genial Los recuerdos me han hecho mal Valideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Un mundo en mil fantasmas al volver burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas a la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Los aplausos para Daniela Cuello que está con nosotros en nuestro programa ¿Tenemos saludos Mariela o Sole? ¿Cuál de las dos? Saludos desde Machagay, Chaco Nos saluda la familia Barrios y nos felicita por el programa También un saludo para Flore Corrientes y César Está muy bueno el programa También desde Las Lomitas nos saluda muy especialmente Miguel Alonso Cristina Valdés también se comunicó desde Perín Y nos felicita por el programa Un saludo muy especial para Eva Ramos del Barrio 2 de Abril Que también felicita al artista que está en vivo en este momento Bueno, también les quiero mandar un saludo a Omar Barrio Nuevo de Las Lomitas Del grupo Punto y Coma Que bueno, hicimos todo lo imposible para que tratara acá Pero no están, bueno, tienen que arreglar algunas cositas Vamos a ver si podemos tener al grupo Punto y Coma Antes que finalice el ciclo de Inolvidables y algo más El 8 de noviembre la cita de toda la comunidad formoseña Para estar una noche compartiendo todo el repertorio de Terrón de Azúcar Que va a estar actuando en vivo con la Camelot Band y el grupo Latido A partir de las 21.30 el quinto homenaje a los músicos consagrados De Formosa Entrada Libre y Gratuita El gobierno de la provincia de Formosa distingue a 12 músicos 6 de Capital, 6 de Interior y además los premios especiales que tenemos de la producción Que ya vamos a recordar quiénes son para que ustedes puedan ya ir reservando Cada uno de los lugares en el Cineteatro Italia La producción distingue con un premio especial a Rubén Vivas Nuestro querido amigo que estuvo en nuestro programa y que va a estar nuevamente Quiere venir, vamos a hacer lo imposible A la Camelot Band también, a la Asociación Civil Unidad Esfuerzo y Trabajo A la Peña Raíz Provinciana A Walter Corbalán, a los Cumpa y a la Escuela de Danzas Árabes Al-Hassan Son los que la producción distingue con premios especiales Además del premio Estímulo Bebe González El premio Revelación de Kiko Monsalve Y el premio Nuevos Talentos Jóvenes de la señora Yola Yoli Nuestra primera voz Ahora seguimos disfrutando de Daniela Cueño Y acompañado por Juancito Vamos Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que el que yo quiero tiene dueño Y sufro en contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona una razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco del camino? Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces, a veces con miradas yo te digo Todo lo que siente el corazón Y todo lo que tengo adentro mío ¿Por qué será que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco del camino?